Buenos días, saludos a todos los amigos y suscriptores del blog. Mire, le voy a hablar hoy de un caso muy bonito. Lo voy a hacer en dos vídeos, este y otro, para que no se haga muy pesado. Pero creo que es un caso que pueden ustedes quizá sacar una serie de conclusiones de nuestra vida. No de la vida del caso solo, sino ampliar esto a nuestra vida. A nuestra vida. Mire, la cosa empieza de la forma siguiente. Un buen día hará unos, creo que hace ocho años, más o menos, ocho o nueve años. No lo puedo, porque no lo he mirado entre ocho y diez años. Vamos, no lo he mirado, quiero decir, en mis notas, aunque lo podría mirar. Bueno, entonces era ya la tarde y era la última hora de la tarde. Yo me quedaba por recibir esa tarde a un paciente que yo recibía también ya un poco por la tarde, pero ya última hora. Cuando, antes de recibir a ese paciente que ya me estaba esperando en la salita de espera, me llamó alguien. Cogí el teléfono, cogí el teléfono y me dice, era la voz de un hombre, y me dice, por favor, mire, necesito, por favor, que usted me reciba hoy. Ya sé que es tarde, pero le ruego encarecidamente que me reciba, porque si no, no sé qué voy a hacer hoy esta noche. Me lo dijo con tanto, con tanta pasión, tanto deseo, y me di cuenta era una situación tan extrema, que le dije que podía recibir y le recibí justamente cuando acabé con esa paciente que me estaba esperando, le dije y lo recibí. Era un señor de 73 años, ya jubilado, arquitecto de profesión, y empezó, lo recibí, le dije, bueno, le escucho, y empezó diciéndome lo siguiente, dice, mire, dice, estoy jubilado, soy arquitecto, vivo en un ático, dice, y mire, llevo ya varias noches poniéndome al borde, al borde de la calle, de un piso, creo que era el séptimo, el octavo, dice, y queriendo tirarme, queriendo tirarme, queriendo tirarme, dice, no lo he hecho hasta ahora, dice, pero mire, creo que esta noche, si usted no me hubiera recibido, creo que lo habría hecho, o que lo, creo que lo podría haber hecho, dice, dice, a ver si esta sesión que hago con usted, puede evitar que haga eso, porque por una parte, quiero hacerlo, y por otra, no quiero hacerlo. Empezó a hablarme de su vida, y me decía, voy a relatársela brevemente, me dijo lo siguiente, dice, mire, yo soy arquitecto, y toda la vida me he dedicado a esto, dice, he sido un arquitecto de éxito, dice, he hecho muchos edificios, dice, y para mí, los edificios, era como un espejo en el que yo me miraba, yo me sentía profundamente satisfecho cada vez que veía levantarse un edificio para arriba, era como ver ahí mi esfuerzo, mi inteligencia, mi dedicación, y también la recompensa que yo recibía de todo, de todo lo que había hecho para llegar a esa profesión y para, y para dedicarme a ello, dice, bueno, esa ha sido más o menos mi vida, eso, hacer edificios, dice, he estado siempre muy contento de ver ese trabajo y de recrearme cuando veía un edificio levantado hasta arriba y ha terminado, pues para mí era una gran alegría. Dice, pero claro, eso ha sido toda mi vida, pero últimamente, en los últimos años, han ocurrido una serie de cosas en mi vida que me han hecho entrar en una depresión profunda. Mire, bueno, me dijo que estaba casado, que tenía tres hijos, y que tenía tres hijos, pero claro, luego al momento, inmediatamente me dijo, dice, pero mi mujer ya no vive, mi mujer murió en un accidente. Dice, mire, íbamos conduciendo por una carretera secundaria y yo, que he sido bastante exigente conmigo mismo, incluso después de la jubilación, porque me he metido en muchas cositas, dice, tenía sueño. Dice, hubo un momento en que se ve, casi ni yo lo puedo decir con seguridad, pero se ve que di una cabezada, era una carretera secundaria pequeña y había a los lados árboles, árboles. Di una cabezada, yo iba conduciendo, mi mujer iba de copiloto, el coche se salió de la calzada y entonces choqué contra un árbol del lado donde iba mi mujer. Dice, mi mujer murió en el acto. A mí no me pasó nada, pero mi mujer murió en el acto. Dice, yo la quería mucho y para mí fue un golpe inmenso el perder a mi mujer de aquella manera, porque me sentí profundamente culpable, que a mí no me pasara absolutamente nada. Ella muriera en el acto, fue para mí algo que es como si me cayera encima una gran losa. Empecé a sentirme muy triste, empecé a ver mi vida, pero ya desde un lado oscuro. La empecé, hasta ahora la había visto de un lado de luz, pero a partir de ese momento empecé a verla de un lado oscuro. Pensé, pensé que no había sido buen marido, que no había sido buen padre, que los había tenido abandonados a mis hijos, a mi mujer. Ellos también alguna vez me lo habían dicho, que tenía demasiada pasión por mi profesión y que los tenía un poco olvidado. Dice, no es que los haya olvidado excesivamente, pero sí, sí. Dice, entonces, claro, perder a mi mujer de esa manera, todo se me vino abajo. Era como si revisara, hiciera una revisión de mi vida y todo lo viera en negro. Antes lo veía todo con luz y ahora todo en negro. Mis hijos viven, no vive nadie aquí en España, viven fuera de España, tienen buenos trabajos, tienen profesiones buenas, están casados, tengo nietos, son felices. Dice, pero yo no siento que haya sido ese padre ni ese marido que yo hubiera querido. Dice, y entonces, claro, dice, por otra parte me encuentro jubilado y ahora tengo bastante tiempo libre. Yo vivía en otro lugar, me compré este ático porque siempre me ha gustado vivir en un ático, aunque no he vivido en un ático, pero siempre he querido tener un ático. Y cuando me jubilé me compré este ático. Dice, y claro, dice, tengo una gran terraza, salgo aquí a mi terraza todas las noches, puedo tomarme una copita, una cerveza, pero últimamente ya no pienso ni en la copita ni la cerveza. Lo único que pienso es tirarme abajo y acabar con este sufrimiento que tengo y con este tormento que se ha puesto en mi mente desde hace unos pocos años para acá. Y vengo, por favor, para ver si usted me ayuda a salir de este tormento. Una, dos, salgo de este tormento o acabo mi vida porque yo así no quiero vivir. Bueno, fíjese, fíjese ustedes, lo primero que quiero hacerle, hacerle refiero a ustedes es cómo la vida de una persona puede cambiar en un momento radicalmente. Radicalmente. Porque este señor había sido relativamente feliz, había sido relativamente dichoso, suficientemente dichoso, suficientemente feliz. Se había sentido recompensado con su trabajo. Padre había sido un padre quizá no bueno, pero sí suficientemente aceptable y marido también suficientemente aceptable. Pero ¿qué pasa? Que sucede este accidente en que muere su mujer y que empieza a verlo todo negro, todo negro. Esto ya es importante que lo pensemos. Puede, podemos pensar que nuestra vida se puede venir abajo en un momento por una situación extrema o por un situación suficientemente grave. Y esto no es algo que le ocurre a este señor. Esto es algo que ocurre a bastante gente. A bastante gente. En nuestra vida pueden ocurrir muchas cosas. De hecho, ocurren a mucha gente, muchas veces. ¿Y qué ocurre? Esto sería ya entrando ya en la terapia y en el conocimiento de ese señor que yo fui teniendo poco a poco. Pues ocurre lo siguiente, mire. Cuando ese señor tiene el accidente y empieza a darle vueltas, empieza a verlo todo, a revisarlo todo, al revés de lo que lo había hecho hasta ese momento, surge una cosa. Una cosa que es muy importante en la clínica. Freud le dio un nombre a esto que a mí me gusta mucho. Es el retorno de lo reprimido. Este señor había tenido, así como su familia era relativamente estaba bien, la familia de sus padres no había sido tan buena. Y él había interiorizado un sentimiento de rabia y de culpa, de rabia y de culpa en esa relación con su familia y con sus padres, que estaba muy reprimido. Es decir, él no se había sentido contento en su infancia, no se había sentido feliz. Había acumulado mucho odio porque porque de niño no había podido tener el afecto que él necesitaba y no había podido realmente realizar como niño los proyectos y los deseos que un niño tiene de relacionarse bien con sus padres, de hacer una serie de cositas que un niño quiere hacer y que forman parte en ese momento de la vida de una persona, forman parte de los proyectos y los deseos que un niño tiene. Un niño, no crean ustedes que es así, un niño tiene proyectos y deseos auténticos. Y muchas veces la frustración de esos deseos y proyectos puede llevarle a acumular dentro de sí una rabia muy grande hacia esas figuras que tiene al lado y al mismo tiempo una represión de esa rabia porque, claro, sentir odio hacia tus padres, jolín, es un problema, es un problema para un niño sentir odio. Si el niño lo que quiere es sentir amor y cariño, lo que quiere es darlo y recibir, pero qué pasa si todo eso se muda y en lugar de eso siente mucho odio y mucha represión de ese odio. Pues este señor llevaba dentro de sí esto y eso había quedado reprimido durante casi toda su vida porque tuvo la suerte de poder tener una buena profesión, la que él quería, él quería ser arquitecto y fue arquitecto, pero claro, y eso compensó un poco toda esa infancia y él, pues, se veía como un hombre con éxito porque lo había tenido, realmente lo había tenido y todo eso había sido muy gratificante y había hecho que aquella infancia, digamos, más infeliz que feliz, hubiera quedado un poco alejada de su conciencia, no de su inconsciente, pero sí de su conciencia, pero claro, sucede aquello y entonces el sentimiento de culpa que él tiene por lo de su mujer y por lo que creía que no había sido buen padre con sus hijos, ¿qué pasa? Que hace que retorne lo reprimido. ¿Qué era lo reprimido? Todo el odio que él había tenido, la frustración que él había tenido en aquel ambiente de su familia, de sus padres y que había estado reprimido, retorna, retorna y se une, lo del pasado se une al presente, se une al presente y todo eso junto constituye dentro de una catástrofe a sus 73 años, una catástrofe, se ve abocado a la desesperación, se ve abocado al odio, se ve abocado, pero el odio a sí mismo, más que a los demás, como diciéndose, pero que he hecho con mi vida, pero que imbécil soy, pero que entonces, ¿por qué no he sido mejor marido? ¿Por qué, por qué, por qué maté a mi mujer? ¿Por qué él lo veía de esa manera? Él pensaba que había matado a su mujer, porque le dio una cabezadita y en ese momento el coche se le fue, su coche se le fue, pegó un trastazo contra un árbol de los que había al lado de la carretera, pegó así de lleno contra el lado de su mujer y allí se quedó, murió en el acto. Y entonces, este señor empezó a generar y a sentir un sentimiento de culpa infinito, enorme, 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 enorme. Bueno, lo voy a dejar aquí y le voy a seguir contando el resto en un segundo vídeo. ¡Gracias!